El amor como un condor bajará Mi corazón volverá Después se irá La luna en el desierto brillará Y tú vendrás Solamente un beso me dejarás ¿Quién sabe mañana dónde irás? ¿Qué harás? Me pensarás Yo sé que nunca volverás Más pienso que no viviré ¿Cómo podré? La angustia y el dolor me dejarás Mi corazón sufrirá Y morirá El amor como un condor bajará ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Más pienso que no viviré ¿Cómo podré? Que tenga suerte amigos ¿Qué harás? ¿Qué harás?